Hola, Jede. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo tranqui, todo tranqui, acá andamos. Bueno, buenísimo, vale. Gracias, primero que nada, por conectarte, tomarte unos minutos para, bueno, charlar con nosotros. ¿Qué tal tu día hoy? No, gracias a vos, y nada, acá cuando quieras, vos ya sabés que acá estamos dispuestos para cuando vos quieras. Nada, ahora estaba acá, acostado viendo un rato la tele. Ah, bueno. Sí, lo mismo, mirando por arriba. Se traba ahí un poco. Bueno, ahí. Bueno, podemos comenzar hablando un poquito de tu actualidad. ¿Cómo estás llevando adelante la cuarentena? Sí, acá entrenando en casa, no puedo salir a correr, pero estoy entrenando en casa, me mantengo por lo menos en estado y esperando que todo esto se tranquilice un poco. Sí, me imagino. ¿Cómo estás haciendo con el tema de los entrenamientos para mantenerte en ritmo y todo ese tipo de cosas? Y bueno, yo acá tengo los elementos, tengo una bolsa, tengo vaivén, también mi cuñadito estaba haciendo, estaba entrenando boxeo y de vez en cuando hacemos un poco de guanteo livianito, ¿no? Pero para cambiar la rutina, digamos, de no siempre pegar la bolsa y eso. Y por lo menos así me mantengo y no me quedo tan fuera de estado. Ah, claro. Sí, perfecto. Sí, ahí habíamos visto un par de fotos tuyas, un par de videos también entrenando. ¿Puede ser que previo a la que comience esto de la cuarentena vos tenías pactado una pelea, por así decirlo, en marzo? Claro, sí, yo tenía, si bien no se sabía bien concreta la fecha, pero tenía dos peleas firmadas por contrato y eran más o menos para ese tiempo. Pero, pero bueno, con todo esto se postergó, por así decirlo, y no queda otra que esperar. Hay que esperar que se tranquilice un poco todo en todos lados. Ya afuera ya arrancó el boxeo igual, pero muy poco y la gente de ahí, digamos, no hacen boxeadores que vayan de otros lados lejos, digamos, pero bueno, acá falta menos. Sí, por supuesto. Bueno, no, ya salimos un poco de la actualidad, nos metemos un poco en tus inicios del boxeo, ¿te parece? Dale. Bueno, primero que nada, en el tema del boxeo, Mateo, ¿a qué edad te arrancaste y dónde? ¿En qué gimnasio? Claro, bueno, yo arranqué a entrenar más o menos a los 15 años, ya casi cumpliendo los 15 años y arranqué haciendo kimboxing y boxeo en un gimnasio ahí cerca de mi casa y habré hecho un mes, ponele. Hice un par de clases y dejé y al tiempo abrieron en la avenida San Martín Escuela de Boxeo Santos Zacarías y bueno, fui ahí y aprendí todo ahí en el gimnasio ese. Desde que arranqué ahí ya no dejé de ir y a los 16 años debuté como boxeador amateur. ¿Uno de los más jóvenes? Sí, perdón, eso yo no. Claro. Mayormente arrancan a esa edad de amateur y después hice 3 años de boxeo amateur y a los 19 años debuté como boxeador profesional y ese sí fue el primer boxeador profesional de Argentina que debutó con 19 años con la nueva ley que había salido. Sí, 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 sí. Bueno, para empezar ¿qué cambio por así decirlo sentiste vos cuando pasaste del boxeo amateur al boxeo profesional? Y es un cambio bastante brusco porque en boxeo amateur tenés los guantes más grandes, tenés la protección del cabezal es otro ventaje con ventas comunes digamos y el boxeo profesional es muy distinto, tenés los guantes más chiquitos, son un poco más compactos, no tenés cabezal tenés otro vendaje que te hace los round los minutos de los round y la distancia son más round y un minuto más de amateur eran dos minutos por uno de descanso y el profesional son de tres minutos por uno parece que no pero un minuto es una es mucho cuando estás más cuando recién arrancás que no no tenés el cuerpo acostumbrado y eso pero parece que es poquito pero la verdad que no que es un montón me imagino bueno tú bueno ya pasando un poco la etapa Mateo nos metemos en el mundo profesional como vos decías debutaste a los 19 años siendo uno de los más jóvenes en el boxeo argentino ¿qué sentiste vos a la hora de tu debut? y si alguna vez te imaginaste o debutando profesionalmente si ya lo tenías en mente desde chico y esas cosas claro bueno cuando arranqué arranqué como por hobby para ver si me gustaba o no y con el pasar del tiempo fueron saliendo las cosas y y bueno pelea tras pelea de amateur al principio yo no no tenía en mente de ser boxeador profesional ni mucho menos pero al correr las peleas cuando vas haciendo varias peleas y ves que te gusta y te vas enganchando más y ves que puedes llegar a ser que en algún día lo puedas lograr digamos ser boxeador profesional ya te lo metes en la cabeza pero pero antes no cuando recién arrancaba yo lo hice por por hobby digamos por así decirlo para hacer algo y no estar todo el día en la calle claro bueno ¿qué valores te aportó el boxeo en sí hasta el momento? y el boxeo es algo muy lindo porque es es un deporte muy inclusivo porque hay personas que debajo muy bajos recursos que van a entrenar que quizás no tienen para comprarse los elementos un guantín o unas vendas y hay personas en el mismo gimnasio pegándole a la bolsa al lado o haciendo lo mismo con esa persona que quizás no sé tiene el mejor trabajo tiene la vida resuelta y en el gimnasio son todos iguales y eso es muy lindo porque no te sentís no te sentís menos que nadie que es como en realidad tendría que ser claro bueno tu pelea profesional fue si no me equivoco en el 2015 sí frente a bueno Jesús Barraza ¿qué fue lo que sentías vos en ese momento? y me acuerdo cuando subía mi primer pelea profesional el cambio de los guantes lo sentí mucho y al no tener el cabezal es una diferencia muy grande parecía como que no tenías guantes no tenías protección ni nada y cuando me subía al ring me sentía como que me cubría y no me tapaba nada los guantes la cara digamos la sentí muy inseguro pero con el correr de los minutos de los segundos ahí arriba del ring una vez que ya soltás el cuerpo ya después es normal es lo mismo y es es lo mismo que cuando estás a matar que te sintís un poco nervioso que no sabes lo que va a pasar que los nervios de la gente y eso pero después ya con el correr de las peleas es normal bueno tú actualmente sos campeón de la bueno de la EVO también sos campeón sudamericano si no mal recuerdo y ahora solo estoy con el título mundial los otros ya quedaron ya están en disputa de otros chicos ah bueno está bien tu primer pelea en el extranjero fue en Italia ¿no? si no me equivoco en Italia sí en el 2018 en Italia en Nápoles está bien ¿alguna vez te imaginaste por así decirlo pelear en el extranjero? la verdad que no salió fue una fue una pelea que salió de un poco tiempo al otro de una semana para la otra por así decirlo que no lo tenía en mente yo estaba bueno peleaba acá lo más lejos que había ido era a pelear fue a San Juan la primera vez que me había subido un avión fue en esa pelea que fue de dos horas el viaje imaginate de de un viaje tan largo que creo que fueron 18 horas hasta hasta Italia o 15 horas algo de eso y la segunda vez que me subí en avión o sea es algo todo distinto estar solo lejos de la familia solo con mi entrenador pero la verdad que gracias a Dios no me jugó en contra y y pude ganar esa pelea fue una pelea muy dura que estaba muy pareja pero bueno gracias a Dios como te dije pude ganar perfecto bueno después el año pasado tu pelea en Alemania en septiembre esa pelea vos te sentiste ganador desde un principio por así decirlo o es decir te costó un poco más esa pelea si la verdad que costó costó y cuando vas de visitante sentís que sentís que tenés todo ya vas con dos o tres puntos abajo digamos tenés que ir a ganar por no cabo o ganar muy claramente muy claramente porque bueno se sabe que los jurados siempre tiran para los locales y y es así en todos lados así que uno ya va con el con el pensamiento de que tenés que ir a ganar y si ganás por no cabo mucho mejor para no dejar dudas claro bueno tu tu experiencia que tal allá en Alemania te costó un poco con el tema del idioma más o menos cómo se lo arreglaron si el tema del idioma es algo muy difícil más el alemán creo el italiano un poco lo entendés pero algunas palabras si te hablan despacio quizás llegas a entenderlo pero el alemán no entendés ni te hacen señas si tampoco entendés más o menos es muy difícil el idioma y la gente también ahí es más más fría no es tanto como los italianos o los argentinos que son más no sé más más pasionales digamos ahí son cada uno en su tema y pero pero bueno apartándolo del idioma la verdad que la pasé muy bien y y fue una linda experiencia bueno eso eso es lo importante además y después la gente de Rafael Calzada ¿no? ¿soy Calzada? de José Marmol pero está ahí pegadito es un barrio al lado pegado ¿cómo te recibieron? ¿cómo fue el día después de bueno del campeón? y la verdad que fue fue algo muy lindo me estuvieron esperando en el aeropuerto y cuando llegué al gimnasio estaban toda la gente el gimnasio los conocidos los amigos y me hicieron una me hicieron un recibimiento ahí y la verdad que que muy lindo porque no lo esperaba buenísimo bueno tu pelea bueno la pelea que habíamos nombrado en un principio se tuvo que suspender por el tema del coronavirus y todo esto que está ocurriendo ¿se postergó para más adelante? ¿o cómo o qué es lo que va a pasar con eso? supuestamente se postergó para más adelante pero no hay nada seguro hay muchas ofertas de otros lados también no solo con el promotor alemán pero bueno como te digo hay que esperar y cuando sea el momento decidir que sea lo mejor para mí para mis entrenadores para mi equipo y y veremos lo que esté lo que mejor sea lo que nos convenga más y agarraremos viaje con eso perfecto ¿cuál fue hasta el momento tu pelea que vos o sea que vos sentís que la tuviste que trabajar un poco más? y yo creo que fue la última pelea porque si bien gané claro a la vista de todo pero yo tenía en mente ganar por knockout para no dejar cero para dejar cero dudas y y esas peleas creo que que tienen que ser así porque no te puedes confiar con los con los con los jueces con los jurados porque cada uno el boxeo es un deporte de apreciación y cada uno lo ve como como cada persona lo ve digamos no sé cómo explicarlo es es un deporte de apreciación y cada persona ve distinto a quizás que a todos los demás lo vieron por así decirlo es obvio que todos tiran para el para el para el local pero si vos vas y ganás por knockout en el gimnasio me enseñaron eso desde amateur si vos vas de visitante con todo el público en contra ahí arriba sos vos y el boxeador nadie puede subir al ring nadie se puede meter en el medio así que si vos ganás por knockout no te van a robar la pelea claro bueno a qué boxeador actual te gustaría poder enfrentar y en dónde y es es un sueño poder enfrentarme a Josh Taylor a José Ramírez que son la figura digamos de mi categoría en un futuro me encantaría poder enfrentar a alguno de ellos y ¿dónde te gustaría pelear? ¿en las veas? ¿o en algún otro lugar? yo creo que todo boxeador sueña con pelear en el nggram y explotar todo ahí y no ser la pelea estelar y los que estén pendientes claro es el prácticamente el sí el sueño de todo boxeador y sí sí es así bueno ¿tu boxeador favorito? de la actualidad el Canelo Álvarez y así que tengas desde chiquito por así decirlo que vos digas lo admirás o que vos mismo te podés comparar Chávez Chávez Pabere claro sí sí eso todo creo que claro mira hace unos días bueno hace un tiempo mejor dicho un periodista de ESPN no sé si lo conocerás Carlos Ilusta había hecho una nota sobre el boxeo en sí y te nombró bueno a vos como promesa del boxeo argentino ¿qué sensaciones te fue se te vienen a vos cuando no sé alguien que está en el mundo del boxeo hace muchísimos años te nombra a vos como promesa del boxeo argentino junto a otros boxeadores y la verdad que es algo lindo porque son cosas que no que no las esperás y que está bueno para te alegran digamos te pone contento pero no le doy mucha no le doy demasiada importancia digamos porque si bien lo escucho y me pone contento todas las cosas que dicen buenas de mí pero también como dicen cosas buenas a veces dicen cosas malas si vos le das le das demasiada demasiada pelota te volvés loco entonces es difícil porque tenés que darle la importancia justa y no enroscarte mucho perfecto bueno tú mejor dicho tu pelea en Alemania volviendo un poco atrás si ¿cómo fue que salió? sé que antes de la pelea en Alemania habías peleado acá en Lanús con Amitrano si no me equivoco prácticamente el título que conseguiste ahí te permitió viajar a Europa si se puede decir así claro y sí porque en mi pelea con Amitrano mi desempeño fue bajo casi pésimo y creo que por esa pelea vieron los videos y dijeron que agarraba un viaje por eso digamos porque quizás si yo en esa pelea ganaba por mucha ventaja quizás nunca llegaba la oportunidad de pelear por el título porque quieras o no los promotores de otros lados o casi todos los promotores van a querer que gane su boxeador es así esto si bien corren riesgos porque vos no hay nada dicho hasta que termine la pelea pero ahí se está trabando un poco Gracias. Se cortó, ¿no? Me parece que se trabó todo, prácticamente todo lo que estaba diciendo se trabó. Ahora te escucho, ahora te escucho. Ah, ahí está. Ahora sí. Bueno, sí, como bien vos decías, entonces esa pelea prácticamente te permitió viajar a Europa y luchar por un título. Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, el título Ivo acá en Argentina no es reconocido por la FAB. ¿Eso te perjudica un poco a vos o no en sí? Y quizás, no sé si me perjudica, pero es algo que me gustaría que lo regularicen acá bien, digamos, como en todos los países del mundo. Porque, en otro lado, es un título muy apreciado. El campeón de los pesos medianos es Golovkin, que peleó con Canelo Álvarez. Maravilla Martínez fue campeón de este peso. En mi categoría, el título que yo tengo, peleó Manny Pacquiao con Ricky Hatton, que son dos estrellas. La verdad que me gustaría que lo controlen bien, digamos, que lo regularicen acá en Argentina. Pero no me vuelve loco porque yo sé que afuera tengo peleas para defender el título y me gustaría poder defenderlo acá para defenderlo de mi gente, digamos, con las personas que me quieren. Pero bueno, las cosas no son así y no me vuelvo loco, digamos. Perfecto, bueno, entonces, ahora pensando un poquito a futuro, ¿cuál me parece que trago de vuelta? ¿Me escuchás? Me parece que trago de vuelta. Ahí está. Bueno, ahora sí. Sí, la verdad, el internet acá. Ah, sí, en todas las cosas igual. Pensando, bueno, a futuro, como estabas diciendo, ¿por qué título podría llegar a pelear? ¿O primero estaría la defensa del título Ivo? Claro, claro. Primero sería hacer varias peleas defendiendo este título y cuando, en algún momento, si yo quiero, conseguir una oportunidad para unificar títulos o algo, o ir por otro título, vamos a agarrar la pelea si estamos listos. Así que, por ahora, lo principal sería defender el título, hacer varias peleas con este título y después más adelante se verá. Bueno, prácticamente, vos que, si vos te pones a pensar, ¿qué podrías llegar a decir, no sé, a Jeremías Ponce cuando estaba arrancando en su momento en la etapa Mateo? ¿Cómo, cómo? Repetime porque no te entendí bien. Por favor. ¿Qué es lo que le podrías decir vos a Jeremías Ponce de chico cuando estaba en su etapa Mateo? Y que le metan muchas ganas porque quizás, no solo a mí, pero hay muchos chicos que a otra iban a laburar o le dan la importancia justa y quizás menos de la que el deporte necesita porque no es un deporte que es fácil, digamos. Yo sé que casi la mayoría de los deportes tienen que meter ganas y estar todo el tiempo, pero es un deporte muy duro porque si vos sos deportista, ponle, jugás al fútbol, te cansás y te sacan, pedís un cambio. De último no te ponen a jugar el fin de semana, pero en el boxeo te cansás arriba del ring y te puede llegar a ir mal, te puede lastimar y entrenar. No te ponen a jugar el fin de semana. Entonces como para... bueno, me dijiste que habías arrancado en un gimnasio cercano al de boxeo Santos Zacarías, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué valores te aportó la nueva escuela, el nuevo gimnasio? Y la verdad, creo que habré ido un mes y no era ir todos los días, ¿no? Si bien te enseñan capaz a cómo caminar o algo, pero no llegás a aprender mucho. Es un deporte que tardás muchos años en asimilar bien las cosas y yo creo que aprendí todo en el gimnasio con la buceo Santos Zacarías, donde estoy ahora, ¿no? Sí. ¿Te gusta algún otro deporte? Sí, me gusta el fútbol, me gusta la mayoría de los deportes. Si bien no soy amante de estar todo el día mirando canales de deporte, pero sí, me gusta. Si hay algo en la tele que me interesa, me lo quedo viendo. Buenísimo. Bueno, hincha de algún club, de casualidad. Y de River, de River, como mi viejo. Ah, mirá, de River. No, porque habíamos visto un par de fotos ahí también, de otro club. Con la camiseta de Lanús, pero porque es algo que mi entrenador es de Lanús y los chicos del club de Lanús no dieron la ropa, pero en sí soy de River. Me da lo mismo, me da lo mismo usar una remera de Banfield, de Boca, bueno, de Boca no, pero de Banfield, de cualquier otro equipo. Pero en sí soy hincha de River. Estoy simpatizante más que nada, no hincha. Claro, sí, sí, sí. Yo no digo nada por las dudas, capaz, en una de esas. No, no, no pasa nada, me da lo mismo. Estoy en otro deporte. Por supuesto. Bueno, te quería agradecer, primero que nada a vos, por haberte tomado un tiempo y haber charlado un rato. Y a, bueno, a toda la gente que se unió, que estuvo haciendo el aguante. Y te deseo mejores los éxitos en un futuro para vos. Agradecerte a vos y cuando quieras, cuando quieras, acá estamos. Un saludo a la gente y a los chicos del equipo titular ahí que me están viendo. Ah, buenísimo. Bueno, gracias, Jerez. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, cuídate. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.